Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te hará ver la locura, escrita por Theodore L. Thomas, la historia se llama. Paso por el satélite. Tenía que llegar tarde o temprano, el peligroso momento en que nuestro satélite cruzara la órbita del suyo. Los tres hombres se inclinaron sobre la carta y calcularon de nuevo la órbita. En. Silencio en el satélite, un silencio ajetreado roto por el clic de los microinterruptores. De los microinterruptores y el suave ronroneo de los motores. El profundo. El profundo latido del aire acondicionado había cesado, el satélite estaba a la. El satélite estaba a la sombra de la tierra y no era necesario enfriar el interior. Bien, dijo Morgan, lo comprueba. Pasaremos a menos de 15 metros de él. Otro satélite. Demasiado cerca. ¿Crees que deberíamos movernos? Kaufman le miró y no habló. MC Nari levantó la vista y resopló. Morgan asintió. Dijo, así es. Si hay que moverse, que lo hagan ellos. Hacer, que lo hagan ellos. Sintió una curiosa emoción naciente, una mezcla. Una mezcla de rabia y euforia, muy débil ahora, pero lo suficientemente fuerte como para ser. Reconocible. El lápiz chasqueó en sus dedos y lo miró fijamente. Y sonrió. Kaufman dijo, hay alguna manera de que podamos volver a alinear esto un poco. 50 pies lo cortan. Un poco cerca. Se quedaron en silencio y el murmullo de la maquinaria llenó la estrecha. Sala. ¿Qué tal esto? Dijo MC Nari. Espera a que veamos el otro satélite. Tomar un par de lecturas en él y calcular la órbita de nuevo. Tendríamos. Unos cinco minutos para hacer los cálculos. Morgan aquí puede hacerlo en. Menos que eso. Entonces sabríamos si estamos en curso de colisión. Morgan asintió. Podríamos hacerlo así. Estudió el gráfico frente a él. Frente a él. Lo único, esos chicos del otro satélite verán. Lo que estamos haciendo. Sabrán que tememos una colisión. Ellos. Lo transmitirán por radio a la tierra. Y, ya conoces la mentalidad rusa, perderemos. La cara. Tan malo es eso. Preguntó Kaufman. Morgan se quedó mirando la carta. Respondió en voz baja. Sí, creo que lo es. Los rusos lo dejarán seco si hacemos cualquier movimiento para sacar nuestro satélite. Para quitar nuestro satélite del camino de los suyos. No podemos hacer eso a nuestra gente. MC en área sintió. Kaufman dijo, estoy de acuerdo. Solo quería lanzarlo. Nosotros. Nos quedamos quietos. Golpeamos. Golpeamos. Los otros dos miraron a Kaufman. El abrupto descarte de un problema serio. Problema era característico del pequeño astrónomo. Kaufman no perdió. Tiempo con segundas conjeturas. Una decisión tomada era un hecho consumado. Se había terminado. Morgan miró a MC Nari para ver cómo se lo tomaba. MC Nari. Ahora, grande. Como era, se preocupaba. Estaba dispuesto a cambiar de opinión en cualquier momento. En cualquier momento, cuando una nueva alternativa pareciera mejor. Solo la solidez. De su juicio le impedía ser masilla en cualquier mano fuerte. Era un. Meteorólogo y uno bueno. Sabes, dijo MC Nari. Todavía no puedo creerlo. Dos. Dos satélites. Uno de polo a polo. El otro ecuatorial. Ambos con apogeos. Y perigeos de diferentes elevaciones. Y sin embargo terminan en lo que equivale a. A un curso de colisión. Morgan dijo. Eso es lo que la regresión hará por ti. Pero no tenemos. Tenemos tiempo para eso. Tenemos que pensar en esto. Veamos, ellos. Suben por debajo de nosotros al paso. Podemos hacer algo con eso. Hubo silencio mientras los tres hombres lo consideraban. La mente de Morgan estaba. Concentrada en lo que estaba a punto de suceder. Pero los recuerdos se entrometían. Se inmiscuyeron. Podía oír débilmente las olas. Oler la picadura del aire salado del mar. Del aire marino. Un hombre que había navegado solo en un catch de 32 pies por todos los. Rincón del mundo nunca perdió el sonido del mar en sus oídos. En su oído. Y la lucha. El duelo. La tensión de burlar a los. Elementos implacables. Fue una prueba de un hombre. Mejor estar fuera en cualquier caso. Dijo Kaufman. Con el traje puesto y fuera. Nos verán y sabrán que no tenemos intención de hacer nada para evitar la colisión. Además, estaremos en una mejor posición para hacer frente a cualquier cosa que venga. A lo largo, si estamos en los trajes. Morgan y MC Naria sintieron. Y de nuevo se habló. Discutieron. La conveniencia de comunicarse por radio con el otro satélite. Y. Decidieron no hacerlo. Para mantener sus propias conversaciones en privado, acordaron. Acordaron utilizar la comunicación telefónica en lugar de la radio. Cuando la. Cuando la discusión se interrumpió, Kaufman dijo, será una imagen, si tenemos el. Curso calculado correctamente. Nos quedamos ahí y le saludamos cuando pasen. Morgan trató de verlo en su mente, tres hombres de pie en un largo y delgado. Tuvo y saludando a tres hombres en otro. El primer paso del cohete y. Los hombres saludando. Y entonces Morgan recordó algo y la imagen cambió. Vio a los endebles y torpes aviones pasar chisporroteando en la. Misión de la mañana. Los pilotos, observadores independientes, no combatientes. En realidad, se saludaban al pasar los desvencijados aviones. Almas gemelas. Eran, muy por encima de los paseos de los hombres normales. Así que se saludaron, durante. Tiempo. Morgan dijo, crees que intentarán algo. ¿Cómo que? Dijo Kaufman. ¿Cómo sacarnos de órbita si pueden? ¿Cómo dispararnos si tienen? Tienen un arma. ¿Cómo lanzarnos algo si no tienen nada mejor que hacer? Mejor que hacer. Dios mío, dijo MC Nari, crees que podrían haber traído un arma. Aquí. Morgan comenzó a examinar el interior de la pequeña cabaña. Lentamente giró. La cabeza, mirando una pieza de equipo tras otra, visualizando lo que había guardado debajo y detrás de él. A la derecha de la radio. Estaba el armario de los trajes espaciales y su mirada se detuvo allí. Se acercó. Abrió la puerta y deslizó una mano por debajo de los trajes guardados en la taquilla. En la taquilla. Por un momento buscó a tientas y luego se sentó sosteniendo un frasco de oxígeno en la mano. Una botella de oxígeno en la mano. Levantó el pequeño frasco de acero y miró a... Kaufman. ¿Se te ocurre algo mejor que esto para lanzar? Kaufman lo cogió, lo levantó a su vez y se lo pasó a MC Nari. MC Nari hizo lo mismo y luego la sostuvo cuidadosamente frente a Eli. Retiró la mano. La petaca permaneció en el aire, inmóvil. Kaufman sacudió la cabeza y dijo. No se me ocurre nada mejor. Tiene buena masa, se adapta bien a la mano. Servirá. Morgan dijo, otra cosa. Enganchamos frascos adicionales a nuestros cinturones y... parecen parte del equipo estándar. No será obvio que... llevamos algo que podemos lanzar. MC Nari empujó suavemente la petaca hacia Morgan, que la cogió y... la volvió a colocar en su sitio. MC Nari dijo, yo solía lanzar un pase caliente en Berkeley. Y... me pregunto cómo estará el viejo brazo. La discusión continuó. En un momento dado la radio cobró vida y... Kaufman tuvo una larga conversación con uno de los puntos de control en... la superficie del planeta de abajo. Hablaron en clave. Se acordó... que el satélite americano no debía moverse para hacer sitio al otro. Y esta información fue cuidadosamente filtrada para que los rusos fueran. Para que los rusos estuvieran al tanto de la decisión. La única dificultad fue que los rusos también filtraron la información. Que su satélite tampoco se movería. Una última comprobación de las dos órbitas no reveló ningún cambio. Kaufman apagó. Apagó el aparato. Eso, dijo, es todo. Nos están dejando bastante solos, dijo MC Nari. No podía ser de otra manera, respondió Morgan. Nosotros somos los que estamos en la... escena. Además, esbozó su tensa sonrisa, confían en nosotros. Kaufman resopló. Deberían. Se tomaron bastantes molestias para elegirnos. MC Nari miró el cronómetro y dijo, tres cuartos de hora. Para el paso. Será mejor que nos preparemos. Morgan asintió y volvió a meter la mano en el armario de los trajes. El traje superior era el de... El traje de arriba era el de MC Nari. Y mientras se metía en él, Morgan y Kaufman se apretaban. Contra las paredes para dejarle espacio. Kaufman fue el siguiente, y luego Morgan. Se sentaron los cascos, y mientras Kaufman y MC Nari hacían una última. Del equipo, Morgan tomó varias vistas para verificar su... Posición. Suerte, dijo Kaufman, y dejó caer el casco sobre su cabeza. Los demás. Le siguieron y todos pasaron por el control de estanqueidad. Ellos. Pasaron el cable telefónico y probaron el circuito. Morgan repartió. Frascos de oxígeno extra, tres para cada uno. Kaufman saludó con la mano, se metió en... La esclusa y cerró la escotilla tras él. MC Nari fue el siguiente. Luego Morgan. Morgan se levantó con cuidado junto a la escotilla exterior y... Conectó la toma de teléfono en su casco. Cuando se enderezó, vio... La tierra directamente frente a él. Se veía grande, visible como una gran. Masa de negrura que cortaba el duro brillo blanco de las estrellas. La negrura. Estaba manchada con manchas irregulares de luz anaranjada que marcaban las... Ciudades de la tierra. Morgan se dio cuenta de que MC Nari, a su lado, señalaba hacia él. Centro de la tierra. Siguiendo la línea de su dedo, Morgan pudo ver... Un ligero parpadeo de luz contra la negrura, era tan tenue que... Era tan tenue que tuvo que mirar por encima de ella para verla. Tormenta, dijo MC Nari. Justo debajo del ecuador. Debe ser un pip si podemos. Podemos ver los relámpagos a través de las nubes desde aquí. He estado observando. Su desarrollo durante los últimos dos días. Morgan se quedó mirando y asintió para sí mismo. Sabía lo que se sentía allí abajo. Allí. La sensación familiar se estaba acumulando, más fuerte ahora que él. Tiempo de paso se acercaba. Primero la espera. El mar, inquieto. En expectación mientras las olas agitaban sus vetustas grines. La majestuosidad. Majestuosidad de los elementos, alcanzando, buscando, buscando. Y si en... El punto álgido de la contienda el viento gritón arrebató y sofocó. Un rugido desafiante de una garganta mortal, no había nadie que lo contara. Entonces llegó el momento en que las fuerzas disminuyeron. Al principio, una leve disminución. Luego otra. Pronto el filo dentado de las olas disminuyó. El duro rocío lateral y la lluvia adoptaron una dirección más normal. El hombre miró tras la tormenta que se alejaba y había dolor en sus... Ojos, anhelo. Casi, las palabras subieron a sus labios. Vuelve, estoy. Todavía aquí. No me dejes. Vuelve. Pero la silenciosa súplica. Quedó sin respuesta y el hombre se quedó con el sabor de la gloria perdida. Con un vacío que drenaba el alma. El encuentro había terminado, él. Hombre había ganado. Pero la victoria fue amarga. La dura lucha no fue lo suficientemente dura. Lo suficiente. En algún lugar debe haber una prueba suficiente para probar el temple de... Este hombre. En algún lugar había un crisol lo suficientemente caliente como para hacer flotar cualquier escoria. ¿Pero dónde? El hombre buscó y buscó, pero no pudo encontrarlo. Morgan apartó la cabeza de la tormenta y vio que Kaufmaní... MC Nari se habían dirigido a la parte superior del satélite. Con cuidado, giró su... Cuerpo y comenzó a poner un pie delante del otro para unirse a ellos. Sí, pensó, los hombres deben estar siempre en la cima, aunque la cima sea solo un... Estado de ánimo. Aquí, en la superficie exterior del satélite, aferrándose... A la piel metálica con zapatos de aleación magnetizada, no había... Cima. Una dirección era la misma que otra, como si una mosca caminara sobre una... Lámpara de araña. Sin embargo, algún impulso primordial llevó al hombre a esa posición. Que consideraba la cima, le llevaba a estar de pie con los pies apuntando... Hacia la tierra y su cabeza hacia el exterior, donde se movían las estrellas. Se movían las estrellas. Caminar en estas condiciones era difícil, así que Morgan se movía con... Cuidado. Los pies podían ir fácilmente por delante del hombre sin que éste lo supiera. Sin que él lo supiera, o podían quedarse atrás. Un ligero movimiento irreflexivo podía separar... Los zapatos del satélite, dejando al hombre flotando libre, incapaz de... Regresar. Así que Morgan se movió con cuidado, manteniendo la línea telefónica libre. Con una mano. Cuando llegó a los demás, Morgan se detuvo y miró a su alrededor. La vista. Siempre le hacía reflexionar. No era bonito, sino más bien duro y chillón, como la... Chillón como la iluminación estridente de un salón de música. El negro. Era demasiado negro, y las estrellas ardían demasiado blancas. Todo parecía... Todo parecía nítido y duro, sin la suavidad que se veía en la tierra. Morgan se quedó mirando, y sus labios se curvaron sobre los dientes. La... Anticipación en su interior aumentó. Aquí no había sonido ni furia, la... Amenaza era de otro tipo. Inquietante, silenciosamente premonitorio, estaba. En todas partes. Morgan se inclinó hacia atrás para mirar hacia arriba, y sus labios se curvaron aún más. Aquí es donde podría venir, este es el lugar. El espacio en bruto, donde un... Hombre se movía y respiraba en peligro momentáneo, donde los desechos cósmicos formaban. A recifes de flechas en los que fundirse, donde las partículas nacidas de las estrellas. Viajaban a velocidades impensables fuera del macrocosmos buscando algún... Frágil microcosmos para destrozarlo. Sol. La voz de Kaufman resonó tímidamente dentro del casco. Morgan bajó. La cabeza hacia abajo. Allí, delante, un matiz de rojo intenso bordeaba un estrecho segmento. De la tierra negra. El rojo se iluminó rápidamente y se amplió. Morgan. Se llevó la mano a un lado del casco y colocó un filtro en su sitio, siguió. Continuó mirando el sol. MC Nari dijo, 10 minutos para el paso. Morgan desenganchó una de las bombonas de oxígeno de su cinturón y dijo, necesitamos. Necesitamos algo de práctica. Será mejor que intentemos lanzar una de estas ahora, no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Se puso de lado e hizo varios movimientos de lanzamiento. Con la mano derecha sin soltar la bombona. Mejor inclínate. En el más de lo que lo harías abajo. Bueno, ahí va. Empujó. La línea telefónica de su lado derecho y se inclinó hacia atrás, levantando. Su brazo derecho. Comenzó a inclinarse hacia adelante. Cuando parecía que debía. Derrumbarse, bajó el brazo y lanzó el cilindro. El retroceso. Lo enderezó limpiamente y se mantuvo firmemente erguido. El cilindro. Salió disparado en línea recta y se perdió rápidamente de vista. Muy bien, dijo MC Nari. Buen momento. Yo también mantendré el mío bajo. No. Sentido abarrotar las órbitas aquí arriba con más basura. Cuidadosamente. MC Nari se inclinó hacia atrás, se inclinó hacia adelante y lanzó. El segundo cilindro. Siguió al primero y MC Nari se mantuvo firme. Sin hablar, Kaufman pasó por los preliminares y lanzó. Su cilindro. Morgan y MC Nari lo observaron a toda velocidad en la distancia. Estrellas fugaces en la Tierra esta noche, dijo MC Nari. Rápido. Me voy. Era Kaufman. Morgan y MC Nari se giraron para ver a Kaufman flotando a varios metros por encima de él. Satélite y retrocediendo lentamente. Morgan se acercó a él y recogió. El cable telefónico que iba al casco de Kaufman. Kaufman giró. Un brazo en círculo de modo que se enredó en el cable. Morgan. Tensó con cuidado el cable y controló el movimiento de Kaufman hacia afuera. Con suavidad, para no romper el cable, lo enrolló lentamente. MC Nari. Agarró a Kaufman por los hombros y lo hizo girar para que sus pies tocaran la. La carcasa metálica del satélite. MC Nari se rió y dijo, ¿por qué no has bajado con una bombona de oxígeno? Kaufman gruñó y dijo, oh, claro. Se lo dejaré a los idiotas de las películas. Las películas, ese es el único lugar donde un hombre puede montar una bombona en el espacio. Se volvió hacia Morgan. Morgan. Gracias. Algún día haré lo mismo por ti. Espero que no tengas que hacerlo, respondió Morgan. Mira, cualquier lanzamiento que haya que hacer, será mejor que nos lo dejes a Mac y a mí. No podemos pescar a nadie. De vuelta si las cosas se calientan. Bien, dijo Kaufman. Haré lo que pueda para rechazar cualquier cosa que nos lancen. Que nos lancen. Olfateó. Será más sencillo si tenemos una colisión. Morgan miraba a la izquierda. Levantó una mano y señaló. Ese. Eso. Los demás entornaron los ojos en esa dirección. Después de un momento vieron el punto. De luz moviéndose rápidamente hacia arriba y a través del fondo negro del cielo desnudo. Cielo desnudo. Debe ser, dijo Kaufman. El momento adecuado, el lugar adecuado. Debe ser. Morgan le dio la espalda al sol y cerró los ojos. Necesitaría su mejor visión en breve y quería que sus pupilas. Dilatadas tanto como fuera posible. Aún no se ve nada, dijo. No. Un poco más de luz. Morgan se levantó sin moverse. Podía sentir el calor en su espalda mientras su. Traje captaba la energía radiante del sol y la convertía en calor. Se calentó en la espalda, pero su frente permaneció frío. La sensación. Era familiar, y Morgan trató de ubicarla. Sí, eso era, una. Chimenea. Se sintió como un hombre que está en una habitación fría de espaldas al fuego. De espaldas a un fuego rugiente. Un lado tostado, el otro frígido. Es curioso, las sensaciones hogareñas, incluso aquí. Maldita placa facial. Era Kaufman. Se había raspado la parte delantera de su. Casco contra la escotilla exterior hace una semana. Desde entonces los arañazos. Le distraían cada vez que se ponía el casco. Morgan esperó, y la exaltación bullía y burbujeaba y echaba humo. Algo, dijo. Es más brillante, dijo Mc Nari. Pero, espera un momento, puedo distinguirlo. Están fuera, los tres. Puedo verlos. Era el momento. Morgan se giró para mirar al satélite que se acercaba. Él. Levantó una mano para protegerse la cara del sol y abrió los ojos con cuidado. Abrió los ojos. Puso la mano en la posición adecuada y estudió el otro satélite. Estudió el otro satélite. Era como el suyo, incluso para los tres hombres que estaban sobre él, excepto. Que los tres estaban más separados. Alguna señal de un rifle o una pistola, preguntó Mc Nari. No que yo vea, dijo Morgan. No están lo suficientemente cerca como para saberlo. Observó que el otro satélite se hacía más grande y trató de juzgar. Su rumbo, pero estaba demasiado lejos. Aunque sus ojos estaban en él. Satélite, su visión lateral observaba la Tierra iluminada abajo y las estrellas más allá. Una pequeña parte de su mente se divirtió con su propia y obstinada. Egocentrismo. Sabiendo bien que se movía y se movía rápido, todavía. Que se movía y se movía rápido, sentía que estaba inmóvil mientras el resto del universo. Giraba a su alrededor. El gran globo parecía girar majestuosamente. Bajo sus pies enraizados. Los duros brillos de las estrellas parecían. Pasar por encima de él. Y ese satélite que se acercaba, no parecía moverse. Moverse, sino que simplemente aumentaba de tamaño mientras se lo observaba. Una de las diminutas figuras del otro satélite cambió su posición. Hacia los otros. Sensible al más mínimo detalle, Morgan dijo. No despejó una línea al caminar. No hay teléfono. Están en la radio. Ver. Si podemos encontrar la frecuencia. Mac. Toma la baja. Shorty. El medio. Yo tomaré la alta. Morgan se llevó la mano al casco y comenzó a girar el selector de canales. Buscando la frecuencia que usaban los rusos. Kaufman la encontró. Él. Dijo. Lo tengo. Creo. 1.28.9. Morgan ajustó su selector y al principio no oyó nada. Luego, con fuerza en su. Una frase ininteligible con los característicos diptongos. Con los característicos diptongos frutales del ruso. Creo que eso es todo, dijo. Observó y el satélite aumentó de tamaño. No hay rifle ni ninguna otra. Arma que yo vea, dijo Morgan. Pero guión bajo están guión bajo llevando un montón de. Botellas de oxígeno adicionales. Kaufman gruñó. MC Nari preguntó. ¿Puedes decir si es un curso de colisión? ¿Todavía? Yo no puedo. Morgan miraba el satélite con los ojos entrecerrados, frunciendo el seño en. Concentración. Creo que no. Creo que cruzará nuestra proa a 6 o 7 metros. 30 pies fuera, cerca pero sin colisión. La respiración de MC Nari sonó fuerte en el casco. Bien. Entonces no tenemos nada. ¿Qué preocuparnos por los hombres? Me pregunto cómo lanzarán esos chicos. Otra ráfaga de ruso llegó por la radio y con ella Morgan sintió. ¿Qué entraba en el estado de relajación que conocía tan bien? Ya no estaba la. Ya no estaba la anticipación en aumento. Ahora estaba preparado, en un estado de calma, una calma mortal y. Calma mortal y eficaz, listo para la prueba. Así era siempre con él. Cuando llegaba el momento, y el momento era ahora. Morgan observó cómo se acercaba el otro satélite. Sus pies estaban separados. Y su cabeza girada de lado sobre su hombro izquierdo. A mil metros, oyó un murmullo en ruso y vio que el hombre de la popa empezaba a. Moverse rápidamente hacia la proa. Sus pasos eran largos. Demasiado largos. Morgan vio aparecer el hueco entre el hombre y la superficie del otro. Barco, vio las piernas pateando en un intento inútil de establecer contacto. De nuevo. La radio estaba viva con frases rápidas y cortas, y los dos. Los dos hombres se volvieron y empezaron a dirigirse rápidamente hacia el trozo de. Que flotaba cerca de ellos. Que me aspen, dijo Kaufman. Nunca lo conseguirán. Morgan había comprobado que eso era cierto. La brecha entre el hombre flotante. Y el barco se ampliaba más rápido de lo que disminuía la brecha entre los hombres y el hombre flotante. Disminuía. Sin pensarlo ni planearlo, Morgan se inclinó hacia adelante. Y sacó el enchufe de la línea telefónica del casco de MC Nari. En. Se inclinó hacia atrás e hizo lo mismo con Kaufman. Se enderezó y se quitó él. Propio. Hizo un nudo rápido y recogió la línea, formando una bobina en. Su mano izquierda y otra en la derecha, y dejando un gran lazo flotando. Cerca del barco frente a él. Dio un paso adelante para despejar a Kaufman y. Giró su cuerpo hacia la derecha. Allí esperó, con los ojos fijos. En el otro satélite. Se agachó ligeramente y comenzó a inclinarse hacia adelante. Muy hacia adelante. En el momento adecuado, giró ambos brazos para lanzar la línea. Lanzar la línea, la mano izquierda lanzando alto, la derecha abajo. Toda su. Toda su habilidad marinera en ese lanzamiento. Cuando el otro satélite pasó. El sedal voló a su encuentro. El hombre flotante lo vio venir. Y lo agarró y lo envolvió alrededor de su mano y gritó en la. Radio. La llamada no fue necesaria. La parte inferior de la línea golpeó. A uno de los hombres que caminaban. El hombre se giró y tiró de la cuerda hacia sus brazos y. Lo tensó con fuerza. El satélite apenas había pasado cuando el trozo de. De chispa volvía a su refugio metálico. Los dos hombres se convirtieron en tres. De nuevo. Y se volvieron para mirar al satélite americano. Como un solo hombre los. Tres levantaron ambos brazos y saludaron. Aún sin pensarlo, Morgan se encontró. Se encontró levantando un brazo con Kaufmann y MC Nari y devolviendo el saludo. Dejó caer el brazo y vio como el satélite disminuía de tamaño. La calma de. La calma le abandonó, sustituida por un pequeño punto de vacío que creció. Dentro de él, y crecía y se hinchaba y amenazaba con engullirlo. El paso había terminado, pero el sabor en su boca era de cenizas y no de. Gloria. Y fin. Espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado recuerda apoyar al canal y así tener más historias clásicas que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado suscribirte, pon me gusta y deja un comentario ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.